Hola, quiero saber tu nombre y quizá, tal vez, algo podríamos tener No sé, si me pensaste como yo te pensé Fue que yo me acordé que ayer, tú Leaste en mi cama toda tu ropa interior Y hoy te estoy buscando pa' pasarla, cabrón No sé lo que tiene esta hora, la shorty, modela en su story Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú prendía Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, qué rico lo hacía, bebé Ayer en la noche empezamos y la disco prendía y tú encendía Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, qué rico lo hacía, bebé Nosotros haciéndola trago y los asientos pa'lante, pegó al volante Besándome el cuello me dice que quiere que le ponga reggaeton de antes Triple X, cuando arriba en la PP Te tienes pensando cómo te asusté, tú me llamas y le llego a tu casa, fex Yo tengo una gata que me gusta, es media masoquita y le gusta por letra Conmigo siempre bebe, pero de vez en cuando a ella le gusta fumar Cuando le meto, se nos forma el capsulón hasta el techo Yo la quiero porque es un booty nuevo, no necesito otra más, baby, por eso Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú prendías Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, qué rico lo hacía, bebé Ayer en la noche empezamos y la disco prendía y tú encendías Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, qué rico lo hacía, bebé Y eran las doce, y entre caricias y roces yo hice lo que quería solo para que tú goces Soy tu esclavo, dime qué hago, pero por favor no digas que no me reconoces Porque fue mágico, comer tu cuerpo exótico, yo estaba enfermo y a morir Tú fuiste mi antibiótico, te mordí a los labios, tú decías dame Que te llevará al cielo y que el momento no acabe Shorty, ¿cómo te va? El perfume de tu cuerpo no se me va Los cristales empañados por la humedad y los condones en la gaveta por si se da Si se da, da, tú eres adicto al perreo, pero más albellaqueo Sesenta y nueve posiciones y nos vamos, tenemos un vicio que siempre los dos queremos Otra, otra noche, otra, llevo garetica pa' prenderme a otra Otra noche, otra, con ese culito me busqué ya Parse, tiene que moverse, pues hay que a pasear la yerna ni la merced Ve, ¿qué más fue? Es que hay pa' hacer esta tarde Pasé por el barrio antes de venir a verte Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú prendía Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, qué rico lo hacía, bebé Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú está prendía Ayer empezamos en el carro y hoy ni me conocía, qué rico lo hacías Ok, conocidos mundialmente como Los Vengadores The Avengers Nos matamos, dime tú dónde nos vemos El tiempo está pasando y tú estás perdiéndote Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente O si no encima en mí Cómo terminamos así, así, así Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby, tú no sales de mi mente Que si quiero comerte, obvio Vas a ver las botellas sin telescopio Llevas tiempo encerrada Y cacho anda como Tokio Yo que tú cambio de novio Y a ti que te sobran las opciones Y a mí que me sobran los condones Dos bellas pa' matar las misiones Si eso es tu tita es creepy Yo quiero que seas mi corner Baja pa' acá si te casino La luna y una botella de vino Baja te salvaje, yo soy tu bambino Le gustan los magnates pa' que le compren Valentino Uh, y conmigo se le dio La vi en cuatro y le di gracias a Dios La Maya es una santa, no sé quién salió Tu movie no le impresiona porque ella la vio Ey, y sabes que feca Conmigo no se fila pa' la discoteca Con la amiga se confiesa conmigo que feca Eh, eh, pero no le cuente Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Haciendo encima de mí Cuando te hago vanil, vanil, vanil Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby, tú no sales de mi mente No, nunca Baby, perdona la pregunta Si tu cuerpo fuera a la calle, sabes que yo tengo la ruta Ay, parcerita como Karol G Pero le gustan más liantes los real Se lo metí y le da play como un DVD De su casa no sale como el diario de Didi Hace calor pero yo soy un fresco Yo te quiero abrir como un teto Compré los condones en el puerto Se moja y me monto como un yeko Cabronete en ese espacio Se lo rica que se ve no pa' el Ignacio A mí me encantan los tatuajes en tus brazos Vas pa' casa que yo te lleno el tanque de gaso Entra y sale todos los males Esto es pa' el tiempo en los anormales Don cuando decía dale En el carro se empañan todos los cristales Entra y sale todos los males Esto es pa' el tiempo en los anormales Baby hasta Don me decía dale Más tu roquetito puesta en los timbales Y si no quiere amor te dice ese Te lleno la espalda de besos, sí Un poquito de aderezo Si quieres bajar el queso Dime nos matamos Dime tú dónde nos vemos Que el tiempo está pasando Y tú estás perdiéndote Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby tú no sales de mi mente Baby, qué más Hace rato que no sé más de ti Trabajo con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Trabajo con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos Nos parqueamos y lo prendemos Pa' la seca algo bebemos Y cuando nos emborrachemos Má de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Papi, nos perdemos Baby, qué más Hace rato que no sé más de ti Trabajo con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Trabajo con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Qué más lo puede pasar Que nos vaya mal estoy a poder azar Tenemos cosas pendientes por repasar Esto era un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Notamos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa, ¿por qué lo piensas? Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puesta pa' ti Por eso te escribí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Muchas gracias a todos Y esto le da rico No salgo hace tiempo equity Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Por eso te aseguremos un rado que no se confía Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo tea Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo最后 Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo esto Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.